¡Suscríbete al canal! Ya que vamos a hacer muchísimas partidas, van a ser 16 partidas y esta va a ser una parte del video Y en la segunda les traeremos las restantes Obviamente he absentado algunas carreras, o sea que he excluido algunas carreras que no me gustaron Que estaban demasiado feas, pero bueno, ese no es el detalle Sino que vamos a ver también las acrobacias que me he echado desde un principio Y así que sin más, vamos al video Al final del video también les recomendaré como traer todas las carreras o hacer una lista Así que sin más, nos vamos con la primer carrera Y bueno, para irnos más rápidos agarramos la primer partida acrobática De la extensísima y vasta lista de las 16 carreras acrobáticas En la que aquí involucran demasiado a los tubos y también muchos saltos Esta es la carrera que tiene más saltos y también tiene más dinamismo En estos tubos o contenedores como le quieran llamar Como era la primer vuelta no me la quise jugar demasiado en los saltos que teníamos con los turbos ¿Por qué? Porque no quería cagarla ya que iba en segundo lugar de dos, obviamente Así que ese salto lo excluí, no quise hacer ninguna acrobacia ni jugármela tanto No fue hasta este siguiente punto de partida En donde dije, bueno, vamos a tener un gran salto, ¿no? Hay que jugárselo a poquito A ver si estos coches tienen un poquito más de dinámica Y pueden estar volando mejor en el aire, más que nada Y pues sí, bastantes acrobáticos son estos coches Los super, los carros deportivos también son muy, muy, muy dinámicos Y este en particular tiene algo que hace que vueles un poquito más O hace que te des la vuelta más fácilmente Ahí lo intentamos nuevamente Nos salió muy bien Y como era la segunda vuelta y me estaban chocando Dije, vamos a intentar un nuevo salto y una nueva acrobacia Pues di la vuelta en mi propio eje Y bastante bien nos salió Porque el compa se estrelló, se salió del mapa Y yo quedé como el merecedor ganador Y en la super carrera acrobática número 2 Tenemos tubos en la ciudad ¿Y qué representa tubos en la ciudad? Representa hype, dinamismo y muchas acrobacias Más con este coche que vi, que era un gran salto Y dije, pues venga, vamos a jugárnosla Tenemos el edificio delante Hacemos la super acrobacia más chingona de mi pinche historia En serio, es la mejor acrobacia que puedo haber hecho En este nuevo DLC En una super carrera En todo lo que quieras En lo que llevo de trayecto en las super carreras Es de lo mejor que he hecho para el canal Es una acrobacia muy, pero muy chingona Además de esa acrobacia Tenemos una segunda Que es bastante buena No igual, pero es bastante buena Porque echamos como 2, 3 marometas Casi nos sale igual o idéntica A la que habíamos hecho de un principio Pero bueno Lo importante es que se aterrizó muy bien el coche Hicimos bastantes buenas acrobacias En esta super carrera acrobática Y pues bueno ¿Creían que eso iba a ser todo? Pues no, tenemos un segundo salto En la misma estructura de diario Que la verdad Este salto Aprovechen para hacer alguna acrobacia Es de lo mejor que se pueden encontrar Para hacer alguna Porque en este yo pensé Bueno, vamos a hacer algo diferente Vamos también a rotarnos Para que quede chulo en el video Y también Pudimos aterrizar muy bien el coche No igual de aparatosa Como la anterior La verdad No creo que nada Supere a lo que hice anteriormente Así que sin más Nos vamos a la super carrera Acrobática 3 Y en la tercera carrera Nos tocó de noche Y por la ciudad Con un cuate Muy castrosito La verdad Todas las partidas Ha estado bastante castrosito Este cabrón Pero bueno Lo importante es que le pudimos ganar Al Uwey Y que esta carrera Pues fue De motocicletas Bastante bien La Batty Y se maneja En este tipo de carreras Ya que es una carrera Deportiva Y que le fue Muy Pero por muy Pero muy Bien Ya que tiene velocidad Distancia Dinamismo Tiene todo No les recomiendo Que hagan alguna acrobacia Aquí Porque la estructura Es muy corta No tienen bastantes saltos Muy vistosos Como los anteriores Porque ahí yo quería hacer una Y dije No ya se me va a acabar La carretera Y no vamos a alcanzar Así que pues bueno No les recomiendo Que hagan una acrobacia En esta carrera Si es para estar Como que troleándose Unos a otros Porque pues las motos Estarse golpeando Pues ya tu sabes ¿No? También tiene estructuras De estos tubos Que son bastante Vistosos en las carreras Está pues como el Tunelcillo Y que pases a la otra parte Y un gran salto Que no se como lo hice Pero lo hice Y sin más Esta carrera Está bien hecha Muy buena Y se la recomiendo Para sus carreras deportivas Así que sin más Nos vamos a la partida Número 4 Y en esta carrera En vez de tener Grandes saltos Tenemos Looping sladeados Que están Super mega sensuales Y sexys Para lo que queda En esta carrera Bastante buena La carrera Aunque no Con las acrobacias Que yo hubiera querido La verdad Me quedé ultra mega hypeado Con las primeras carreras Tiene mucho circuito Esta carrera Bastante extenso Y que le va muy bien Casi en todas las carreras Tenemos los tubos Las estructuras Con tubos Y pues Saltitos Uno Dos que tres Tenemos también Algunas cámaras Muy pero muy buenas Que las ponen Por si acaso Quieres grabar Algún gameplay Yo no sé Pero yo pienso Que así piensa Rockstar Y pues estos Looping sladeados Que quedan Bastante Pero bastante Chulos Es de lo mejor Que hay en esta carrera Los loopings Y los derrapes De neto Que están ultra mega sensuales Vean nomás Que son derrapes O sea Y pues también Mencionamos Lo de las estructuras Con tubos Que dan Mucha vista Las carreras Y que en casi Todas las tienen Es de lo más Vistoso en esta carrera Así que pues sin más Nos vamos a la Número 5 Y en la carrera Número 5 Volvemos a la ciudad Pero ahora Con un pequeño Y grandísimo detalle Con el carro De Batman De neto O sea El maldito Enti Que no podía Pasar Los Wild Raiders O los loopings Sladeados Así bien cabrones Porque no sé La neta Pinche carro Se pasaba La velocidad Y no pasaba nada Yo estaba en cuarta Posición Ya ahí Me la tenía que jugar Bastante Pero mucho Y dije pues bueno Vamos a hacer alguna Que otra acrobacia A ver si se puede En estas estructuras Que tenemos Y vaya Que el Enti Tiene lo suyo ¿Verdad? Porque en cualquier coche Se podía haber dado Una vuelta Y una marometa Muy cabrona Y el Enti Rescata la acrobacia De todas Estas carreras Con cualquier coche Yo me imagino Que se pueden hacer acrobacias En cualquier Partida acrobática ¿Por qué? Porque si es super Lo puede hacer Y si es el Enti Lo puede hacer Diez mil veces Mejor que cualquier Otro puto coche Que le hayan añadido Este DLC Porque es el carro De Batman Carro Batman Ok ya Me fui muy De la olla Con el carro De Batman Pero bueno Tenemos la siguiente Acrobacia Que también está Muy pero muy bien Lo volvemos a hacer En esta estructura De Wild Raider Hacia abajo Looping Como les quieran llamar La verdad A mi me da igual Como le quieran llamar Tiene una estructura Muy bien hecha La verdad Está muy divertida Esta carrera Y pues también Uno está a la expensa De los fails No se lo puede quitar Uno de encima Pero pues bueno Que le vamos a hacer Volvemos a la segunda vuelta Con esta carrera Que tenemos En la misma estructura Y en donde Me la juego Nuevamente Para hacer alguna Acrobacia Que quede chula En el video Y que se pueda editar Bastante bien Y pues esto Es la suculencia Del Enti De como hace Pero es que vean Que suculencia De saltos De acrobacias De estar rotando El coche Y de estar aterrizando Perfectamente bien Así que sin más Nos vamos a la partida Número 6 Y en estas partidas Nos ponemos en el asunto Serio con estos coches Ya que se derrapan Bastante Ay si serios No con estos coches Se derrapan mucho Los coches Tenemos también Las estructuras con tubos Que abundan En todas las carreras Acrobáticas No les miento En que se derrapan Muchísimo Van a tener Que coparles Un huevo En que lo controlen Bastante bien Y esta carrera Está patroleada No es por más Pero está patroleada Porque no tenemos Muchos saltos Que se digan O sea Los coches No pueden Jalar demasiada velocidad Pero pues Tienen lo suyo Tienen lo suyo Además de que Esta carrera Si lo juegan Con bastantes jugadores Y algunos están Más adelantados O menos adelantados Pues pueden haber Algunos accidentes No sé Les estoy espoileando Porque ahí Casi Casi Me iba a estampar En el mapa Se vio que Estuvimos cruzando Uno al otro O sea Yo crucé primero Que el baboso Que iba atrás de mi Pero bueno Casi nos estrellamos Y íbamos a hacer Una catástrofe Y ahora en la última partida Retomamos los coches Deportivos Ajá Sí claro Los deportivos Estos coches Parecen cucarachas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Para la última Super carrera Acrobática De esta primera parte Del nuevo DLC De Kuning Estuds Y para finalizar Les traemos Una carrera Todo terreno Para coches deportivos Así es Coches deportivos En una carrera Todo terreno Ajá Sí Claro Roxa Gracias por trollearnos Pero no En realidad No se manejan No se manejan Bastante bien Pero los hartos Que tiene Pues no los podría Hacer un todo terreno Aunque aquí el compañero Quería hacerme el todo terreno Pues no lo pudo conseguir Porque él se fue Y yo quedé todo detallado Pero pues eso no importa Tenemos un gran salto En esta carrera Que es de lo mejor Que pueda haber Es una acrobacia Muy buena Que me eché Con una cámara Cinematográfica Que aquí puso Rockstar Bastante bien O sea Yo no sé Cómo hice ese salto Con ese coche deportivo Que no le costaba Le costaba hacer la vuelta Tiene bastante circuito Esta carrera Y pues el gran salto Es lo único que tiene Así que pues sin más Finalizamos las super carreras Del DLC De Kuning Stunt La primera Porque todavía faltan Unas 6 7 carreras Más que poner Así que pues bueno Esperemos que les haya gustado Estas super carreras Acrobáticas Del DLC De Kuning Stunt Ya saben Darle like Suscribirse a este canal Compartir el video Me apoyarían demasiado Y se los agradeceré Por siempre Estas acrobacias Son las que se vienen Para la segunda parte Así que espérenla Va a estar prontito En el canal Esperemos traerla El día de Kuning Stunt O sea Este día que estoy publicando También las carreras Pero ya en la noche Así que sin más Nos vemos Hasta la próxima Darle like Suscribirse O compartir Se los agradeceré Por siempre TN218 Se despide Y hasta la próxima Fuera TN218 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 TN208 Gracias.